En la época que yo nací La música que se escuchaba Era lo que hoy es salsa Era lo que hoy es salsa Aprendí a quererla Aprendí a gozarla Aprendí a bailarla Hoy en lo mío es salsa Salsa na' más Por eso es que en el presente Cuando escucho otros ritmos Aprendí a bailarla Aprendí a bailarla Aprendí a bailarla Gracias por ver el video.